Hola, mi nombre es Sabrina Carrasco, soy hermana de Lucas Carrasco, víctima de gatillo fácil de la provincia de Mendoza. Mi hermano fue asesinado en el 2014 por el policía Diego Domingo Guzmán. Hoy en día ese policía está libre y está trabajando de seguridad, así que nosotros los familiares, acá familiares tanto yo como tantos familiares más que la policía les ha matado a su padre, a su hijo, a su hermano, nos hemos organizado y esta es la sexta marcha que estamos organizando, que vamos a realizar acá en la provincia de Mendoza, a nivel nacional, es la novena, pero bueno, nosotros nos sumamos hace seis años también. Nos sumamos también por una causa injusta, también por el dolor mismo. Falleció mi mamá y eso llevó a que hoy en día también estemos saliendo acá a las calles y que estemos reclamando, más allá de justicia, que estemos reclamando también todo, digamos, las condenas injustas, las causas archivadas, el desgaste que sufrimos los familiares también, el desgaste de pedir un juicio justo, pedir que nos den bola, pedir que metan preso a los asesinos de nuestra familia. Y todos acá estamos por alguna, algunos piden justicia, yo ya no pido justicia, no creo en la justicia, pero considero que este es un buen método para hacerse escuchar y para seguir la lucha. Buenos días, mi nombre es Macarena Casals, yo pertenezco a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y bueno, estoy acá para hablar un poco de parte de nosotros, los organismos de derechos humanos que acompañamos hace varios años la marcha contra el gatillo fácil y la impunidad, porque primero tener en cuenta que los familiares de las víctimas, a diferencia de nosotros, ellos no son militantes, entonces por ahí alguien que tiene más el sentido de la militancia sostiene las luchas y es más acompañarlos a ellos, no solamente hoy día en lo que es la marcha, sino también en los procesos judiciales que a veces son demasiado lentos y necesitan una contención, por ahí son familias que no tienen los recursos para poder llegar a la justicia, entonces también apoyar desde ese lado, desde la información, el acompañamiento durante los juicios, durante la marcha, durante todo el proceso que conlleva el duelo y el dolor de que la policía o las instituciones asesinen a nuestros familiares y sigan libres por la calle, los organismos de derechos humanos los sufrimos muchos años, durante los años de la impunidad que los compañeros se encontraban con quienes los habían torturado y muchas veces las familias en la actualidad de las víctimas de gatillo fácil se encuentran con los policías que asesinaron a sus familias y es algo muy feo y es algo que tenemos que resistir y tenemos que seguir pidiendo justicia por todos ellos así que bueno, también tener en cuenta que hacer un poco un retroceso de lo que nos pasó como dictadura, que hay prácticas de la policía, de las fuerzas que se siguen replicando que se utilizan en la dictadura y se siguen replicando, no podemos decir que en las cárceles no existe la tortura, que en las instituciones psiquiátricas no existe la tortura porque existe y sobre todo en las cárceles, no solamente tortura física sino también el solo hecho de cómo viven las personas en ese lugar y bueno, también desde el lado de saber lo que es la impunidad y pelear y luchar contra eso, así que para nosotros es importante estar siempre con las familias acompañándolos. Hola, buen día, yo soy mamá de Ricardo Bazán, él lo mató un policía en la puerta de su casa sin medir palabras, le pegó tres tiros en la espalda y lo dejó tirado el juicio salió hace un año, le dieron perpetuo a él yo sigo sufriendo molestia de la policía, la pasamos muy mal estoy esperando que el Estado me ayude porque yo estoy sola tengo a mis nietos que les viene siendo, tengo a Nahuel que son mis nietos más grandes de mi hijo pero la hemos estado pasando muy mal nosotros yo quiero justicia por las otras mamás que reclaman lo mismo que yo yo tuve la suerte que Juan, mi abogado, me ayudó un montón el juicio de mi hijo salió al menos de un año el policía esa misma noche quedó detenido porque me ayudó mucha gente, muchos testigos de lo que él hizo él lo mató como un perro a mi hijo, lo mató como un perro quiero justicia, ayudar, sí, tranquilidad y ayudar a las otras mamás que hay justicia, que la justicia existe, que hay que tener paciencia pero la justicia existe pero hay que acabar con todo esto, hay mucha violencia con la policía yo vivo en la zona de las favoritas y la paso mal, la paso muy mal pero bueno, es justicia y apoyar a las otras mamás siempre se nos estigmatiza un montón a los familiares y a las víctimas también sobre qué habrán estado haciendo nuestros familiares o por qué lo mataron o de dónde venimos nosotros o todo entonces siempre hay mucho estigma hacia nosotros y la conciencia de que esto le pasa, así como le pasó a mi hermano le pasa a cualquier persona, digamos, y en cualquier contexto la policía te puede matar, así, y esos mismos policías están sueltos o sea, hoy en día están laburando de milicos y nada, eso, tengamos cuidado y tomemos conciencia de que nadie está exento de esto y que su familia no va a poder disfrutar con gente nosotros aquí vivimos los programas nunca más nadie lo dudo que está en su casa que su casa, su familia, su familia, su hijo y su montón de violencia que no corresponde hoy venimos a pedir justicia justicia por qué justicia ¡Lista! ¡Lista!